Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este número de dios. Hoy vamos a hablar con el interior cajetero Fernando Marín, que ha estado revolucionando de alguna manera todas las papelas. Contemos, un poquito a todos los televidentes, a todos nuestra audiencia, ¿qué pasa en Caquetá? Hablamos un poco de eso. Bueno, ¿qué pasa en Caquetá? ¿Referencia a la moda? Sí, sí, ¿de dónde viene esa inspiración? Bueno, pues el Caquetá es un departamento donde estamos incursionando. Yo soy orgullosamente caqueteño y pues a raíz de todo lo que he ido por fuera. Entonces, pues, es un orgullo para a través de la moda poder mirar y comentar el buen nombre del departamento como es el Caquetá. Entonces, pues, ya están todas secadas en los últimos proyectos y que, afortunadamente, nos da muy bien en esta región. ¿En qué se inspira? Digamos, ¿tiene algo de protección, pues, en lo que trabaje, pues, digamos, a la universidad, o todo eso? Bueno, pues, ahorita le estoy mintiendo a una, me presentaste a la cámara, por el departamento de Meta, y estamos incursionando, pues, el vestido es muy importante, pero con incursionaciones de artesanas caqueteñas, indígenas. Entonces, nos gusta incursionar con esa parte, como de mostrar la alta costura con la artesanía netamente del departamento. Es una cultura, nosotros, pues, la mayor parte es indígena, entonces tenemos todas las artesanías de todos los excesos. Bueno, ahora que usted me habla de ese tema, ese tema de la responsabilidad es muy importante, porque al mismo tiempo un diseñador también tiene que asesorar, y usted asesora el proceso de política, que es obvio, ¿por qué no me cuentan cuántas diferencias hay en la política? Yo le voy a dar mucho la idea. Bueno, pues, es una política, siempre considero que tiene que ir muy seria, tiene que ir muy seria, pues, como comentar otro tipo de estándar, y ya, pues, una novia, pues, es un sueño, y es una sola ocasión, y, claro, es un momento para ella muy importante. Bueno, pues, sabemos que va a estar muy metido en todos esos proyectos, con el taquetá, con la moda, con el país. ¿Cuáles son sus redes sociales para que la gente lo encuentre y para que las personas que nos ven lo encuentren? Claro que sí, aparezco en Facebook, como digo, Fernando María Mendoza, y en Instagram, como Fernando Marín, terminado en Evo. Bueno, pues, mis señores, gracias por estar con nosotros, que ustedes sigan conectados con toda la programación de TV Medellín, en su TV, y recuerden que la moda pasa por el estilo permanente.